¿Qué pasa señores? Vamos con otro vídeo y ahora vamos con una Full Power Light Suena raro, pero sí, es de Giant o como le quieran llamar Modelo Tracer X Alba E Plus Elite 3 Concretamente he cogido la más económica, que bueno, la más económica tiene mis tal Pero bueno, vamos a hablar de la económica porque las demás no me interesan El único objetivo es decir que la máscara de 13 mil y pico pavos pesa 18,8 kilos, ¿vale? Debido a que mete más carbono y toda la historia, pero bueno, vamos con este modelo, la Elite 3 Que me parece cositas interesantes que han hecho o que han dejado de hacer Y... es que de risa, pero bueno Dejadme quebraría, o sea, no me voy a cobrar A ver, ya... No me voy a cobrar 6.500 pavos por esto, tío Escúchame, acordaros que me habéis preguntado mucho por el kit de extender casero Mira, tenéis un enlace en la descripción donde llevaré una página que es mía Y donde dirás cómo conseguirlo a través de Amazon Todo el kit que necesites de... para hacerte tu extender casero para tu vieja ebay Y, aparte, si tenéis dudas me preguntáis Y, además, hay bastante, bastante novedades en ellas Donde iré poniendo todas las super ofertas A través de una aplicación que tengo que se llama Ininten Que me va diciendo todo lo que está de oferta y súper interesante Muy simple, hay una descripción donde pone ofertas y chollos Es una página web mía creada por mí Donde tenéis todos los enlaces, tanto del kit para fabricar el extender casero Como... casete, cadena, pedales Todo lo que he visto de oferta súper interesante que lo gestiona un programa Ahí lo veréis completamente Y podéis clicar y verlo Si os interesa, lo compráis Que no, pasáis Ah, y acordaros, dejadlo suscribir Y dejadle a like, dejadle a compartir el vídeo Que como lleguemos al millón Regalamos una like Nada, os dejo, sigo con el vídeo Adiós Es que no, no Mira, vamos directamente a los componentes Es que me dan ganas hasta de no tener el vídeo O sea, bueno Creo que debéis de saberlo Y tener por lo menos la opción de hablar de ella 6.500 pavos Motor Sin Drive Pro Que es el Yamaha Modificado por ellos Eso sí es cierto que estos Lo único que han hecho Bueno, único Suena mal Pero sí es cierto que guían lo que ha hecho coger el motor Yamaha El motor Yamaha viene con cuatro sensores Pues ellos le han añadido dos sensores más Tanto de inclinación Como de... Ah, el otro no me acuerdo Dos sensores de par Y tal ¿Qué hace? Pues que este motor sea mucho más preciso Sea más eficiente Sea bastante interesante En los nuevos modelos ¿Vale? El motor Bien Es el Full Power Son 85 N Y el 385 N O sea Aquí el que te regula es tú En la aplicación le dices Oye, bájate Que no quiero tanto 85 Y quedarte corto Digamos Que como está Mi Orbe Array Ahora mismo Mi Orbe Array Está con el EP8 O sea, el EP8 Array RS Descapado Concretamente Este Descapado Tiene 85 N Pero llevo dos perfiles El perfil 1 Lo llevo bajito Como lo llevaría Digamos Como un RS Y cuando quiero caña en candela Le pongo perfil 2 Y son 85 N Y me voy a la sierra Y luego me salga Con una batería De 540 Ojo Escúchame 540 ¿Vale? ¿Vale? 885 N Y tal Ahora volvemos a la tía Que nos cobra 6500 pavos Nos mete la clavada Del ciclo Y encima Me van a decir Que es mejor que esto Te explico Motor Yamaha Bueno El Yamaha y el P8 Van ahí A la par Vale Cuadro de carbono Cuadro de carbono Eso sí Es un cuadro bastante Bien hecho Sistema maestro ¿Vale? Que es el sistema de suspensión Que lleva Que tampoco te creas Que se diferencie mucho De este O sea El comportamiento El maestro Para mí Quizás es un pelín Más avanzado Que este Pero bueno A la hora de montar No va a haber Una grandísima diferencia Recorrido a 140 En O sea Navi C-Try Digamos De alguna manera Y Una Roshok Gol O sea 35 gol De 150 150 140 ¿Vale? Aunque esta 140 140 Pero bueno La H15 De 150 De 150 140 Y todos los componentes GEAN Porque sabes que Tiene fabricación De componentes Y Transmisión de ORE ¿Vale? De 12 velocidades Shimano M420 De 4 pistones De 4 pistones Y así Tija telescópica Rueda GEAN Casi todo GEAN El tema Y bueno Minion De HF De HR Y Es MULLE Esto si Si es interesante En ese sentido Que es la que Al me trae Hacer la MULLE Será por baja De peso Pero bueno El caso Lo que me he dejado Para la última De las características Y lo que más Me da una risa Acojonante Por 6.500 pavos Que te den un DEORE Que te den Componentes básicos De GEAN Porque GEAN Si tiene componentes Incondicionales Pero el GEAN Conta Manillar SL Potencial SL Que supuestamente La Superlight Y todas esas historias Para hacerla más ligera De peso No No Realmente No Un DEORE Un MT420 Una Gorgia Rorshot 35W Que vale menos 400€ 350 Un Rorshot De luz SLR Básico ¿Vale? Y una batería De 400 De 400 Y esta señorita Pesa Esta Este modelo No el tope gama ¿Vale? Este modelo En carbono Pesa lo mismo que esa Ahora vas Y te gastas 6500€ Cuando esa la puedas conseguir Por 4200 La H30 Ahora coges Te gastas 6500€ Por eso Que decide Vale Que aquí tienes 85 minutos Y aquí pierdes la garantía Si le escapa Si Doy totalmente Pero aquí tienes 540 de batería Etcétera Etcétera Entonces GEAN Ha querido hacer algo Pero se ha quedado a medias Vale Tiene un plus Como esta Se le puede poner un extender Pero ya no es light Y ya vale Si le a los 3500 Le sumas el extender Flipas ¿Vale? Tiene un flip Sí Está un poquito A ver Digamos que está Un pelín más evolucionada Que esta Pero Claro Es que la diferencia Son 2000 pavazos 2000 2000 y pico pavos Hostia Es que mucha diferencia De precio De una rise A esta Es cierto Que la rise Natural Viene limitada Al motor A 60 nits Vale Hasta ahí Te lo compro Geometría Viene con un ángulo Muy similar A Si no Utilizamos el flip Cheat Viene muy similar A la rise Con 66 grados Vale Con 76 de CG Que con unas vainas Un poquito más cortas Que habitualmente GEAN suele poner 44 con 7 Este tiene 45 Vale Si Estamos ahí En un ten con ten Vale Es mule Eso le hace un pelín Más de juguetoncita Y más cortita Entre ejes Si efectivamente Porque en talla M Esta es verdad que está En 1230 Y esta está en 1212 O sea Esta es un poquito Más corta Más juguetona En ese sentido Y Van de la mano Pero el problema Que estoy viendo Con GEAN Y con lo que Veremos Cuando veamos No sé si se estrenará Antes o después El vídeo de la QB O de la One 55 Son los precios Estamos fumados Tío Que es que Lo que no puede ser Que declaren beneficios Con menos ventas Y me digas Que no Que es que Todo te ha subido No 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 me lo creo O sea Vamos a ver Una empresa de coches Me dice Cabe el tío Menos coches Y tiene más beneficios Cojones Que no nos engañen Que no tío Que no Están soltando los huevos Y si la compras bien Si no bien Que pasa Que ahora no se venden Y las novedades Las están soltando ahí Con cuenta gota Porque sabe Que no van a hacer nada Tío Coño Tenemos un problema Que te cagas Tenemos un problema Grande Que te cagas Que al final Están inflando los precios Habitualmente Y encima te dicen Tienen los santos huevos Con perdón que lo diga así Es decir No es que como me sube esto Como me sube Pero si está declarando Beneficios por encima De tus antiguas cosas Más beneficios Con menos ventas O sea Me dijeras No Tengo el mismo beneficio O un poquito más Que el anterior Con menos ventas Pero muy poquito Y muy límite tal No sé No no tío Si es que ganan bastante más Con menos ventas Tema coches Tema motos Tema bicis eléctricas De bicis normales Supongo Picarme los minutos Pero no es que Habéis una demanda brutal Habéis tirado todos los precios Para arriba Para arriba Como la gasolina Y ahora que lo baja Ahora quién es el que tiene Los santos huevos de bajarlo ¿Qué pasa? La 2022 Las tienes que bajar por huevos Porque nadie quiere Modelo de 2022 Quedas no sé Que tenga un precio Atractivo ¿No? Pues vaya a comer La 2023 Todas No sé qué hablaros De allá Yo creo que esto es un vídeo Más capaz De las tonterías Que están haciendo El mercado Para inflarte Los precios Ay señor Me parece interesante So A ver Si consigues Hacer esto Y que pese Menos de 20 kilos O sea Eso Y que pese menos de 20 kilos Con un precio Por debajo de 5.000 Sería la leche O sea Tener Un motor de 85 N Una batería de 540 Que son Con celda 21-700 Concretamente La YEN Lleva 22-700 ¿Vale? Hacer una batería De 540 Un cuadro de carbono Bueno Tenemos el carbono Aluminio Si la raíz está De casa en 20-800 O sea En cuanto a las 4 Dile Pues ya hacen La baja Esos 800 Por debajo O sea 19-900 Me vale Ya es por debajo de 20 ¿Vale? A ver Y tal Pero lo que no me suba El precio Abismamente Joder Que pasa Para quitarle 800 gramos Es súper sencillo Ese bici Solo con quitarme Las ruedas Solo con cambiar Las ruedas Le bajas perfectamente Esos 800 gramos Y nada Falta Claro Con descuento Está en 4.200 Si la Metes 500 brillos más En 4.700 Con unas ruedas En condiciones La baja De 20 kilos Pero además Estamos comprando Mierda Con perdón de expresión O sea Mierda De verdad Estamos pagando Por bicis Ligeras light Basura Completamente Coño Vestas Ligeras Los componentes Que tienes Son de risas Para ser 1500 Pago Cojones Y espérate A la QB A la 1.55 Que no vais A flipar La gama La básica Claro La tope gama Si Pero claro Cuando vale La tope gama Hasta QB Ha subido Los precios No es que Me han subido Que entiendo Que todos los productos Salgan encarecidos Se tienen que encarecer El transporte Se ha encarecido Estoy importando Cosas de China Y todos se han encarecido Si Correcto Estoy trabajando Con una marca Fabricando Dos modelos de bici Y si Todos los productos Se han encarecido Pero no al nivel Que nos habéis subido No al nivel Que se han subido Los precios Ese es el mayor problema Que hay aquí Y nadie lo entiende Y encima Lo seguimos pagando Ahora A mi ya no me pilláis Es verdad No voy a contar nada más Mira Paso Si os gusta la guía Compraron la guía Y yo no me la había comprado Lo siento mucho con guía Y hacer cariño Y de la admiración Hacerle las cosas Esto lo pones a 5.000 euros 5.100 5.200 Y hostias Me lo pienso Pero Si te dicen que la Pero es que es acojonante Es que te dicen Que ves a 18 18,8 kilos Pero claro La cero ¿Cuánto vale la cero? 13.000 euros 13.000 Pavazos Te vale A cero Y pesa 18,8 kilos Que solo Lo tendría que ver yo En báscula Porque luego ya sabes Que todo esto va Pesado Al milímetro Y tal Y que ¿De dónde se ha sacado Concretamente La legerizada del peso? Quitando batería Y que así Tiene una batería De 400 Sí Que tiene una rueda De carbono La que tiene Un X-X1 Que tiene Unos frenos Codes Que tal Pero son 13.000 euros Vale Que viene con un Fox Factory Bosch Barbell Fox 36 Factory Y Son 13.000 Pagos En una bici Que no lo vale Lo siento mucho Pero no lo vale A día de hoy No lo vale Ya os he dicho Y os diré Toda mi vida Os lo siguen diciendo El tope máximo De una bici Tope gama Son 7.500 ¿Le guste O no le gusta a la gente? ¿Le gusta a Ian? ¿Le gusta a Mondrake? ¿Le gusta a Pepito? ¿Le gusta a Pecelain? ¿Albea? ¿A VH? Bueno, ¿De VH tengo que hablar? ¿Santiguaros cuando veáis a VH? Cuando vayáis a comprar una VH Es antiguaros No sigo que da lío Vale Nos vemos en otro vídeo Un saludo A vos siempre Vale Creo que el siguiente es QB ¿QB? ¿La piel? ¿La GLP? Nada Que nos vemos por aquí Y a dar pedales Y a beber cerveza Y a disfrutar el fin de semana Y los días que podáis Vale Que hace mucho calor Bye bye